¿Quieres ganar una copia de Pokémon, Espada y Escudo para poderla disfrutar y vivir tus aventuras en Galar? No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram Y recuerda que el sorteo acaba el 20 de Diciembre ¡Mucha suerte, chicos! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un novio más, soy Fakintz Armander Y chicos, sé que ahora mismo el título es una barbaridad Pero quiero que dejéis un buen like porque lo que se viene ahora mismo es trepidante Es de verdad verídico y increíble Quiero que dejéis like, chicos, like, like, like Y de verdad, luego quiero que me dejéis en los comentarios que os parece esta barbaridad Tenemos aquí, chicos, ahora mismo en pantalla lo que es el Twitter de uno de los hackers de Nintendo Switch más reconocidos Que es StiresM Y de verdad que lo que ha hecho creo que nos ha dejado sorprendidos a todos Sin sentido, el día 18 de Noviembre publica esta foto y dice Bueno, no fue tan difícil, necesitaría un montón más de trabajo Pero por supuesto, está bien verlo funcionar Y aquí vemos, chicos, que el tío con sus dos cojones Ha importado un modelo de Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee De Omastar a Pokémon Espada y Escudo Tal cual, aquí lo vemos, Omastar Literal Luego el tío de repente dice Sí, animaciones Y pone este vídeo Donde se mueve el Omastar en pantalla Vamos a volver a poner para que lo veáis Lo ponemos aquí Vamos a ver si se reproduce O si el Twitter nos va a trolear Vamos a ver, Twitter nos va a dejar reproducir el vídeo Vale, se ve que no nos va a dejar reproducirlo Vamos a volver a cargar el tweet y listo Y así nos carga el vídeo Como podéis ver, se está moviendo Tiene música, por lo cual está dentro del juego Y luego, chicos, añade una cosa más Que es lo que sería el Omastar en combate Vamos a bajar el volumen Porque, madre mía, nos va a petar los oídos Y como podemos ver Increíble O sea, tenemos a Omastar funcionando Moviéndose en combate Un Pokémon Que os recuerdo, chicos No está en Pokémon Espada y Escudo Y sí está en Pokémon Let's Go Pikachu Y Let's Go Eevee Que esto es, a mí me parece, una tremenda barbaridad Que este tío haya conseguido hacer esto Ha incluido un Pokémon que no está dentro del juego Comenta y dice que la animación para entrar en batalla Está un poquito rota Pero que funcionaría mejor Que está bien mejor que eso, la verdad Obviamente las stats están rotas Ya que directamente no se las ha añadido Generalmente las stats originales de Omastar Pero que realmente ha metido el hueco dentro de un Jumper Y que no se molestó en darle movimientos regítimos Y dice que esto necesita aclaración Ya que Jumper sigue dentro del juego con este edit Simplemente lo que ha hecho es añadir una nueva entrada Y centrando el modelo de la tabla de Omastar Como la especie 139 Pero pasa que en su equipo se muestra como un Jumper Ya que le ha dado perece editarlo con el Poké Hex Y hace un par de días actualizó sobre todo esto Y actualizó que si no me equivoco Comentaba el tema de las tablas Que eran bastante fáciles de modificar Aquí están las tablas Las tablas de modelo son muy sencillas Hay que editarlas de J-Song Que es un tipo de formato A editarlas para insertar nuevas entradas Y luego volverlas a convertirlas en formato binario Para volverlas a introducir dentro del juego Y como podemos ver aquí tenemos Mother Patches Donde estaría el archivo del modelo Que pone que es el archivo este de aquí Luego tendríamos la configuración del Pokémon Que supongo que sería El rollo lo que es el esqueleto del modelo Y luego tenemos lo que son los Archive Patch Que tampoco sé exactamente a qué se referiría Lo que sí que tenemos aquí serían animaciones Que serían nombre batalla Y tenemos las animaciones de batalla Es que es increíble O sea tendríamos en el número 139 A Omastar completamente funcional Simplemente habría que editar sus estadísticas Y su moveset Pero por el resto de cosas Estaría perfecto No habría ningún tipo de problema Y sinceramente chicos A mi me parece una barbaridad Ver esto dentro del juego Ver un Pokémon literalmente Que no está dentro del juego Metido Y sinceramente Mi título sí que es verdad Que os comento que igual es para largo Más para más cerca de 2020 Pero es posible Que esta gente Pase Pokémon de Espada y Escudo Digo de Pokémon Sol y Luna A este juego Ya que el chico ha comentado Que simplemente habría que duplicar El tamaño de la textura Y que dice que por ejemplo En este caso Simplemente es el modelo de Let's Go Sin literalmente hacer ningún tipo de cambio Y aquí por ejemplo comenta Que igual pues habría que hacer Las texturas viejas más grandes Etcétera Pero se podría hacer Se podrían meter Los 877 Pokémon Que serían en total Sin contar formas alternativas En Pokémon Espada y Escudo Y que los hackers hiciesen De Pokémon Espada y Escudo El juego de Pokémon definitivo Así que chicos De verdad Espero que os haya gustado Muchos de nuevo vídeo en el canal Y nos vemos mañana con más Un saludo hasta la próxima Y adiós